Música Buenos días Ecomundo a la 4RD Viernes 13 de mayo del 2016 Y tal como decía ese economista tan prestigioso, Nahuel Rubini El mundo en los últimos 4 años ha acumulado una serie de conflictos Que por cierto ayer hay una buena noticia Que se pensaba con la situación de Panamá se podía empantanar el proceso en Cuba De negociación del gobierno con la FARC Pero no ha sido así Ayer se hizo un histórico encuentro En donde de nuevo avanzaron en unos puntos estratégicos Que se deberán someter al legislativo Porque van a incluir una serie de aspectos de orden jurídico y constitucional importantes Está el tema de la justicia transicional Que es muy cuestionado sobre todo por el partido de Uribe En donde se perdonarían una serie de crímenes Que ellos consideran de lesa humanidad Que deberían tener penas pese al acuerdo Está el tema crítico de a quien le van a entregar las armas Si no entregan las armas Ahí hay una institución ONG, tercerista Que estaría dispuesto a recoger las armas Porque es lo que yo digo de los carros estos que han sobrevivido El metro Y es que tienen que ir a Metaldón Luego le dan un préstamo ahí mismo Antes de llevarlo Porque es muy duro que le lleven el carro en un entierro Previamente se le da un dinero para que formen una cooperativa Un grupo de choferes y compren un bus grande O que pongan un negocio Es decir, no es que usted le va a quitar a un padre de familia su trabajo Es que ya las emisiones de CO2 tienen un límite Y ayer el gobierno de Obama aplicó una ley de metano Cediendo a reclamo de los ambientalistas Emitió aún más severos que los propuestos el año pasado Es decir, que hay una línea de base Hay una línea de base Podemos poner aquí esta foto Por favor Hay una línea de base Miren el humo ahí Ya a veces Hay ciudades que amanecen llenas de humo Incluso en América Latina El Distrito Federal Y Bogotá recientemente Y por eso otras ciudades han implementado Además de la placa par y impar Aspectos relativos a días sin automóvil Pero aquí el tema fundamental A donde queremos ir Es que justamente Rubini Planteó esa serie de aspectos Y la guerra de Siria Fue un tema capital La guerra de Siria al mismo tiempo Detonó la migración económica Del norte de África Del norte de África Y 250 mil refugiados Es decir, aquí hay un tema crítico Señores Este conflicto se acumuló Y llegó al nivel de refugiados Que existió al final De la segunda guerra mundial Y este es un tema crítico ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Está el Estado Islámico Que tiene entre 50 y 80 mil kilómetros cuadrados Con unas fuerzas armadas propias Y con una política de reclutamiento De jóvenes Que son hijos O nacieron Y son nacionalizados O nacieron en otros territorios Pero siguen esa misma cultura El tema es que el terrorismo Ha incidido en la coyuntura Lo primero En noviembre En París La meca del turismo mundial Y posteriormente En Bruselas En el aeropuerto Y en otras zonas Un segundo atentado Y los hechos de San Bernardino En Estados Unidos Es decir, la erupción del terrorismo Es un elemento Interesante Desde el punto de vista De esto que dice Rubini Y la disputa En las petromonarquías Ante la disminución Sostenida Del precio del petróleo Aunque ahora retornó A un nivel Que no garantiza Rentabilidad Es decir Rusia Para cubrir su presupuesto Necesita Precio de petróleo 80 dólares Y está en 47 Si no No Es decir Hay una recuperación Decíamos que iba para 20 dólares Que estábamos en 28 y 30 31 Fue subiendo Entramos Entramos Y aquí lo fuimos analizando Día por día Día por día Hasta que entendimos Que nuestro argumento Había Se había Había coincidido Porque habíamos seguido A la Asociación Internacional de Energía Se quedó Se quedó en un intervalo Entre 45 y 50 dólares Esa es la realidad Y lo que nosotros tenemos Es esa fuerte desaceleración De Brasil Que le ha quitado La alfombra A muchos gobiernos Y sobre todo Gobiernos de América Latina Que ya habían tenido Un ciclo virtuoso De crecimiento Animado por La enorme demanda Del gigante asiático Y por su incursión En América Latina Con préstamos Con inversiones Etcétera Aspectos que Hemos explicado Y que continuaremos explicando Luego de las altas votaciones De Jean María Le Pen La caída En Holanda Del Partido Socialdemócrata Y las amenazas En relación Al cuestionamiento De un sector Cuestionador De la política De refugiados Y el tema Del Brexit En Gran Bretaña Gente que quiere salir De la Unión Europea El France Lo que está hablando Incluso Con Le Pen A la cabeza Es de la salida Del euro O el Brexit Que es la crisis económica Que ya viene Que puede afectar El euro Es decir Europa está en una situación Donde España Luego de tres meses y medio No ha podido formar gobierno Francia no ha tenido Una economía Sino mediocre Y Holanda No ha podido Articular un proyecto Italia Después De un largo periodo De crisis Mateo Renzi Ha logrado imprimir Pero son tasas De crecimiento Muy pobres Ahora Lo que nosotros Estamos viendo En este caso Es que Donald Trump Está tratando De curar heridas Con los líderes republicanos Y se reunió Con Paul Ryan Y con el presidente Del partido republicano Para ver Cómo Pueden comenzar A arreglar Ese Ese tollo Llamado Donald Trump Sobre todo Por Los bruscos Giros De 180 grados De su campaña Aunque Las encuestas Le hayan dado Resultados positivos Ahora es interesante Sobre todo Por el Por la materialización Del golpe de estado Institucional En Brasil Leer Algunos párrafos Del editorial Del periódico El país Yo insistí aquí Que mucha prensa Conservadora Y muchos analistas Internacionales Veían diferente La situación De Brasil Y él decía El titular Del editorial Es un Brasil De Temer La destitución De Rousseff No soluciona nada Y aumenta La inestabilidad Del país Yo quiero que pongamos Ahí está Temer El flamante Como dicen Algunos periódicos Vicepresidente De Brasil Que asumió El poder En el día de ayer Y lo que nosotros Vemos Es en el primer párrafo La destitución De la presidenta Dilma Rousseff Lejos de resolver La profunda Crisis institucional Que vive Brasil La profundiza Al tiempo Abre profundos Interrogantes Sobre el futuro De un país Hasta hace Muy poco Ejemplo mundial De economía Emergente Y que ha conseguido Sacar A decenas De millones De personas De la pobreza La decisión Del Senado Tras más de 20 horas De sesión Culmina un proceso Iniciado por la oposición En el Congreso E implica que Durante los próximos Seis meses Rousseff Quedará Apartada De la jefatura Del Estado En ese tiempo La mandataria Será sometida A juicio Bajo la acusación De usar y maquillar Las cuentas Del Estado Para financiar Proyectos Y presentar Un mejor balance Ante el electorado Una mala práctica Pero utilizada Por sus predecesores En el cargo Cierto que En mucha menor Cuantía Y por gobiernos Democráticos De otras latitudes Hay que recordar Que en ningún caso Rousseff Será juzgada Por los sonados Casos de corrupción Política y empresarial Que han destruido La reputación Del país Ante su propia Ciudadanía Y ante la opinión Pública internacional Y no lo será Porque las autoridades Judiciales No han encontrado Pruebas Que permitan Encausar Por tan graves Delitos A la desde hoy Suspendida Presidenta Durante los próximos 180 días Y hasta 2019 En el caso De que Rousseff Sea definitivamente Destituida Ocupará La más alta Magistratura De Brasil El vicepresidente Michel Temer Del Partido Democrático Du Movimiento Brasileiro Una formación Liberal De centro-derecha Plagada De escándalos Judiciales Que el pasado 29 de marzo Abandonó La coalición De gobierno Sin que por ello Temer Quedaba por hecha La destitución De Rousseff En grabaciones Ahora conocidas Dejará La vicepresidencia Dice El editorial Del periódico El País También hay que recordar Que Temer Pertenece Al mismo partido Que el verdadero Motor De la destitución De Rousseff Eduardo Kunja Que desde La presidencia Del Congreso Ha impulsado El proceso Kunja Segundo En línea Institucional De sucesión A la presidencia Del país Fue destituido La semana pasada Por corrupción Y lavado De dinero Sin olvidar Que la presidenta Ha perdido La confianza De las dos cámaras No puede extrañar No puede extrañar Las acusaciones De conspiración Lanzadas por Rousseff Y su equipo Ni las dudas Sobre lo adecuado De un presidente Que llega al cargo Con la clase política Enfrentada Y un electorado Irritado Dividido Y estupefacto Ante el espectáculo Que asiste Mientras tanto Temer se enfrenta A una tarea titánica En un país Que no puede Permitirse Más parálisis Y detengo La lectura Falta muy poco En la palabra Parálisis Yo he hablado De los golpes Institucionales Recientes En América Latina En Honduras Y en Paraguay Que por cierto Ya se demostró Que esa campaña Contra Evo Morales En relación A un hijo Se evaporó Totalmente El juez No había hijo La mujer Estaba chantajeando Porque hoy día Los medios De comunicación Y todo el poder Mediático Puede destruirte Un presidente Ese hecho De alguna manera Incidió Yo lo digo En relación A la reelección De Evo Que es el líder Más exitoso Porque su economía En este momento Digo en este instante Es el líder Más exitoso Su economía Crece a 4.5 Elogiada por el BID Ha tenido suerte Es decir El ciclo económico Le ha favorecido Pero digo Lo del escándalo Mediático Porque fíjense Como En una determinada Conyuntura Puede jugar Un rol Muy particular Pero donde yo me iba Era al tema De parálisis Lo que ha hecho La oposición En Brasil Una oposición Por demás Corrupta Una oposición Muy cuestionada Es Simple y llanamente Paralizar Brasil Incluido empresarios Medios de comunicación Y grupos De poder Y con esa Paralización Día por día Con esa Vocación Por supuesto Dentro de una situación De fuerte desaceleración De China Y de crisis económica Es obvio Pero si usted Pero si usted A un país Lo paraliza En medio de una desaceleración Como la de China Con una mujer Como gobernante Con las capacidades De gestión Demostradas En el mundo Usted lo que está Como decía el periodista De CNN ayer Usted lo que está Es que cuando Un país pasa Por una situación Económica negativa Pues simple y llanamente Un golpe de Estado Y ayer fue penoso Ver Muchas declaraciones Sobre este particular Incluyendo La del expresidente Fernando Enrique Cardoso Que me merece Mucho respeto En varios ámbitos Pero será Hasta mañana Cuando volveremos En Ecomundo Ojalá 4RD No le cambie Cita cultural 출po Chasis 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 Chasis